Lucas 10 del 25 al 37, hemos llegado ya al lunes, estamos en lunes 5 de octubre, acompáñenos en esta reflexión. ¡Gracias por ver el video! Jesús le dijo, El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, Jesús le dijo, Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió, pues el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La famosísima parábola del buen samaritano. Es una samaritana que hasta los ateos la conocen. Es un pasaje bíblico donde el Señor muestra cómo por el camino, recuerde que San Lucas es el evangelio del camino, así se le llama también, además del evangelio de la misericordia, porque por el camino de la vida nos encontramos también gente golpeada, tirada, malherida. Y a veces también nosotros somos indiferentes, no somos capaces de detenernos. Sobre todo en la sociedad de hoy, una sociedad de tengo prisa, tengo mucho que hacer, no me queda tiempo, pues no somos capaces de detenernos para ver las heridas, los golpes y la necesidad de mi prójimo. Pasan aquellos grandes hombres de fe, de oración, pero que por la ley no podían tocarlo, porque como estaba moribundo, estaba con sangre, se iban a contaminar. Es en cambio un samaritano, alguien mal visto en la sociedad judía, quien se detiene y tiene actitud de prójimo. Prójimo quiere decir el próximo, el cercano. Ayudar al prójimo no quiere decir ayudar a un extraño, que bueno que lo haga. Sobre todo amar al prójimo significa al que tengo próximo, mi familia, mis vecinos, la gente con la que comparto, con la que trabajo, ese es mi prójimo. El buen samaritano se hace prójimo de aquel que está tirado por el camino. Hoy la invitación es a ser buenos samaritanos. El Papa y nuestro Obispo nos han pedido una iglesia samaritana, es decir, una iglesia que se detiene en sus múltiples actividades, porque sabe que su prioridad es el prójimo. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, Todo lo que le hagas a este más pequeño a mí me lo haces. Cuando visitas al enfermo, al encarcelado, cuando das de beber al sediento y de comer al hambriento, me lo haces a mí. Seamos una iglesia samaritana, cercana al dolor de los demás. Televisión Arquidiocesana Fortaleciendo tu fe Parte del grupo Arquidiocesana Networks